...preparar la pierna. Es que la defensa tenía que haberse dado más prisa. Lo fija en su empeño. Ahí viene el tiro. ¡Magistral! ¡Ese obús era imparable! ¡Ese gol es una auténtica obra de arte! ¡Madre mía! ¡Qué golazo! ¡Qué pedazo de gol! ¡Ha sido espectacular! ¡Qué gran ejecución! ¡Sencillamente impresionante! Tiene un golpe de balón espectacular. Le ha enganchado de lleno y le ha soltado un auténtico misil. ¡Gracias!